Bien, queridos hermanos, la palabra de Dios termina diciendo que no podemos servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Bueno, harto dinerito está aquí, caramba, medio, ahí está dobladito. No podemos servir a Dios y al dinero. Lo primero que nada, queridos hermanos, cuando se habla de pobreza en la Biblia, cuando se dice felices los pobres, nos estamos definiendo a aquellas personas que tienen todo lo necesario para vivir dignamente, para alimentarse, para vestirse, incluso para distraerse. ¿Ya? Eso es el pobre en la Biblia. Por favor, no podemos identificar la pobreza con la indigencia, no vivir en condiciones infrahumanas. Las personas que no tienen para comer, para vestirse, para divertirse, son personas que viven en condiciones infrahumanas, debajo de la dignidad humana. No se refiere a ello los pobres, queridos hermanos. Los pobres de Dios, los pobres de la Biblia, los pobres de la Iglesia, somos todas aquellas personas que tenemos para comer, para vestirnos, para distraernos, para nuestra salud, que tenemos, queridos hermanos, todo lo necesario para vivir dignamente. Eso se entiende por pobreza. Por eso, felices los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Ahora bien, queridos hermanos, nosotros estamos en una difícil, difícil situación, no es nada fácil, porque tenemos que elegir entre el Señor o entre el dinero. no hay otra. Y ambos nos ofrecen la paz y la felicidad. Dios nos ofrece la paz y la felicidad y el dinero nos ofrece la paz y la felicidad. Pero, queridos hermanos, hay una pequeña, gran diferencia. La paz y la felicidad que nos ofrece Dios es una paz permanente. No es un ratito nomás. No es paz cuando estoy gastando en el supermercado, cuando tengo grandes seguridades en mis negocios. No, es una paz permanente, de día y de noche, que te permite y te hace sentir un hombre y una mujer realizado ante los ojos de Dios y ante la comunidad, ante tu iglesia, ante el mundo. En cambio, queridos hermanos, la paz y la felicidad que ofrece el dinero, muchos lo sabemos, especialmente los mayorcitos, es siempre pasajera. Mientras estás comiendo, mientras estás bailando, mientras estás tomando, tienes paz y felicidad. Pero, cuando pasa eso, miren, queridos hermanos, ahí está la cosa. Ahí tenemos que ser sumamente inteligentes para poder diferenciar. Además, la paz y la felicidad que viene de Dios, queridos hermanos, es interna, es del corazón, está en lo más profundo de nuestro ser, nos hace sentir bien de ser nosotros y ser la obra perfecta de Dios. En cambio, la paz y la felicidad que ofrece el dinero es algo exterior, es algo externo, es algo bullicioso, es algo que realmente está por afuera como un barniz, pero que dentro están las preocupaciones por acumular más riquezas, por acumular más cosas. Finalmente, queridos hermanos, la paz y la felicidad que nos ofrece Dios es una paz que salva. Ya, ya nos sentimos partícipes de la salvación, ya estamos camino a ese encuentro definitivo con el Señor en el cielo, estamos salvados. En cambio, el dinero, queridos hermanos, normalmente nos salva, más al contrario, te lleva a la perdición. No vean que los pobres se estudianzan cuando quisiéramos, ¿qué vamos a hacer si no tenemos? Digamos, si tenemos harto, todo este mundo de la corrupción, todo este mundo de las coimas, todo este mundo de la mala vida, todo este mundo del pecado, hermanos, es con plata. ¿Ya? Ahora bien, queridos hermanos, la pregunta de todos, ¿y qué podemos hacer para elegir el camino del Señor y no caer en la elección del camino del dinero? Grave, sí, hermanos, vemos el dinero, caramba, no es fácil, cuidado que estén diciendo, ah, facilito escoger al Señor, en la teoría, pero en la práctica es muy difícil, si no hemos descubierto los beneficios de nuestra fe, si no hemos descubierto la alegría de estar junto a Cristo, cosiendo vamos a ir detrás de la plata, hermanos. Eso es claro. ¿Qué podemos hacer? La primera cosa que tenemos que hacer para alcanzar la paz y la felicidad, queridos hermanos, es orar. no hay más, es cesar, es conocerle a Dios y conocer su propuesta, la propuesta del reino, la propuesta del amor, la propuesta de la solidaridad, la propuesta de la comunidad, la propuesta de la familia, la propuesta de la vida. Tenemos para eso que orar. En cambio, los que eligen el dinero no oran, piden cosas, piden casas, piden coches, piden, no, la oración es otra cosa, es ponernos en las manos de Dios y es decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad y no las cosas que yo quiero. Queridos hermanos, además, esto es muy importante, los que queremos elegir a Dios, queridos hermanos, tenemos que gastar, ya, lo poquito o lo mucho que tenemos hay que gastarlo, por favor, ahí está la trampa del demonio, a usarte pues, a usarte para tu vejez, dicen, de viejos no podemos comer ni una cuchicanquita ya hermanos, o no, a ver los viejitos, si nos comemos hoy día un cuchicanque y nos tomamos unas cervezas, mañana nos están empezando, o no, de jóvenes, gástenlo, cómprense lo que puedan, coman, vístanse bien, queridos hermanos, vivan dignamente, diviértanse, esta tarde también me voy a ir a ver el partido en Ceboríbar y Tomayapo, ¿no? Ahí nos vamos a ver, nos vamos a comer a la salida un anticucho, caramba, ¿para qué vamos a usar? ¿Ah? Ahí está la trampa, o a mi vejez, dicen, ¿saben que van a vivir a viejitos? Y si llegan a viejitos, suficiente es el bonosol, para la maicenita que vamos a tomar, ¿no ve, queridos hermanos? Entonces, por favor, gástenlo, ¿ya? Gástenlo, 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 si no pueden gastar, avísenme, yo los voy a ayudar, hermanos, de cualquier forma vamos a gastar. No callan, hay para mis hijitos, ¿cómo es eso de los hijitos? A los hijitos se les da educación, se les da vestido, se les da profesión y después, que se vaya a buscar la vida, ¿vos vas a mantener a tus hijitos toda la vida? No es así, queridos hermanos, ¿dónde dicen eso? Entonces, por favor, gástenlo. En cambio, el que no, el que quiere ir por el lado del dinero, no gasta, ausa, ausa, montona, montona, así como la rata. Y, queridos hermanos, el que elige a Cristo, elige vivir plenamente, pero cristianamente, con alegría, con amor, con solidaridad, en cambio, el que elige el dinero, elige vivir mundanamente. Eso es tristeza, eso es todo para mí y eso es, queridos hermanos, cero de solidaridad. Todo para mí, nada para vos. Yo les pido, queridos hermanos, de todo corazón, vale la pena elegir a Cristo para que alcancemos la verdadera paz y la verdadera felicidad y no nos quedemos en el sufrimiento de haber elegido el dinero, a lo menos que nunca lo vamos a alcanzar en esas proporciones que uno desea. Por eso, queridos hermanos, sepamos vivir al estilo del Señor, sepamos vivir esa pobreza que libera, que da alegría y sobre todo que da amor. Que así sea, queridos hermanos. Hemos escuchado la homilía preparada el día de hoy por Mons. Mons.